Los cariñositos del escenario Una vez más Con su calidad Brindándole el respaldo A Nelly de Cueva Vázquez Nuestra bella medallita del reginto Conquistando corazones Gracias a Tenis Producciones Internacional Te quería, te amaba Más que mi vida te adoraba Te quería, te amaba Más que mi vida te adoraba Solo de precios he recibido El maldito amor falso cariño Solo de precios he recibido El maldito amor falso cariño He convencida ya que no me quieres Me alejaré lejos, muy lejos He convencida ya que no me amas Me marcharé lejos, muy lejos Para olvidarme de tus promesas Por favor ya no me busques Para olvidarme de tus traiciones Por favor ya no me llames Por tu falso cariño Por tu amor mentiroso Por tu amor mentiroso Hoy me alejo Por favor no me llames Por favor no me busques Música Así se habla medallita Olvida, olvida Música Ese amor que no vale la pena Música Mañana será diferente Música Otro amor Otra ilusión llegará a tu corazón Música Música Y convencida ya que no me quieres Me alejaré lejos, muy lejos Música Y convencida ya que no me amas Me marcharé lejos, muy lejos Música Para olvidarme de tus promesas Por favor ya no me busques Música Para olvidarme de tus traiciones Por favor ya no me llames Música Música Porque te quiero, tu me haces llorar Porque te quiero, tu me haces sufrir No se que tienes mi gran amor Si por mi lado serias feliz Porque te quiero, tu me haces llorar Porque te quiero, tu me haces sufrir No se que tienes mi gran amor Si tu a mi lado serias feliz Música Todos somos felices Música Cuando amamos de veras Cuando queremos de verdad Música Así es, así es Música El maestro Emilio Solís El maestro Emilio Solís Música Eso Tigre Música Los timbales y la batería de Cristian Carrasco Música Música El bajo electrónico de Gerson Pacheco Música Los teclados del maestro Silvio Quispe Tidula Música Ahora si Música Y bailando están Enrique Marrero Y Rocío Altamirano Música Música Con tu medallita del requinto Música Siempre medallitas por esto Música 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 Música